El Cardenal Argentino Jorge Bergoglio es el nuevo Papa de la Iglesia Católica. Resultó elegido en la cuarta votación que terminó con fumata blanca. Es el primer jesuita y latinoamericano en conducir la Iglesia Católica. Adoptó el nombre de Francisco I y se estima que asumirá formalmente el próximo 19 de marzo. La presidenta Cristina Fernández envió una carta de felicitación al flamante pontífice minutos después de ser elegido. El ministro De Vido sostuvo que la empresa Vale violentó las leyes argentinas y la seguridad jurídica al dar marcha atrás con un proyecto minero en la provincia de Mendoza. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que Macri deberá responder por la represión de la policía metropolitana en el Centro Cultural General San Martín, que dejó tres heridos de bala. Proyectan que los feriados por Semana Santa, los vuelos de Australia Aerolíneas tendrán plena ocupación. Sin Silva y con Riquelme, Boca visitará mañana a Nacional de Montevideo por la Copa Libertadores.